Don Francisco Álvarez tomó posesión como pastor de la Archidiócesis Primada en septiembre de 1995, ocupando el lugar número 118 como sucesor de los apóstoles en la Archidiócesis. Fue creado cardenal por el Papa Juan Pablo II en el año 2001. A lo largo de sus siete años de pontificado configuró la actual estructura de la diócesis e impulsó otras realidades como Hogar 2000 o Canal Diocesano. Nacido en la parroquia de Santa Eulalia de Ferroñes, ya en era Oviedo, el 14 de julio de 1925, don Francisco Álvarez Martínez fue ordenado sacerdote en Oviedo, el 11 de junio de 1950. Hizo sus estudios en el Seminario Diocesano de Oviedo y los de doctorado en Derecho Canónico en las Universidades Pontificias de Salamanca y Comillas. Preconizado obispo de Tarazona el 13 de abril de 1973, tomó posesión y recibió la ordenación episcopal el 3 de junio de ese mismo año. Tras pasar como pastor por la diócesis de Calahorra, La Calzada, Logroño y Orihuela Alicante, fue nombrado obispo de la Archidiócesis Primada el 23 de junio de 1995, tomando posesión el 24 de septiembre de ese mismo año. En sus siete años de pontificado en Toledo, entre otras labores pastorales, desarrolló las propuestas para la nueva evangelización de la Santa Sede con ocasión del paso al tercer milenio. Además, configuró la Archidiócesis Primada en su actual estructura pastoral y desarrolló numerosas iniciativas de acción evangelizadora y social, entre ellas la creación del Hogar 2000 para la acogida y tratamiento de enfermos de sida. Y pensando en los instrumentos que el Señor ha querido poner en nuestras manos para que esto se realizara, yo creo, para los que no saben de esto, que tenemos que volver los ojos hoy a los padres de San Bernardo, porque gracias a ellos empezamos este sitio que ellos nos cedieron para que ciertamente también aquí el ministerio sudo apostólico, dentro de su contemplativa veidad, que siempre es caritativa en todos los siglos desde que han sido creados precisamente para ser la salvación de los hombres que peregrinan aquí en la tierra. O la creación de Canal Diocesano. Nuestra comunicación de la fe no puede prescindir del mundo de los medios de comunicación. De aquí, queridos hermanos, que necesitemos empeñarnos en mejorar en todos los campos nuestras capacidades comunicativas. Siendo arzobispo de Toledo, fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Cuenca hasta el nombramiento y toma de posesión de su nuevo obispo. Don Francisco Álvarez Martínez fue creado cardenal de la Santa Iglesia Romana con el título de Santa María de la Paz en Monteverde, por el Papa San Juan Pablo II, en el consistorio del 21 de febrero de 2001. Monseñor Francisco Álvarez Martínez, archivésco de Toledo en España. Como cardenal participó en los conclaves que eligieron a los pontífices Benedicto XVI como cardenal elector y el que eligió al Papa Francisco, ya sin derecho a voto, por haber superado la edad de 80 años. El Papa, San Juan Pablo II, aceptó su renuncia por edad a la sede primada el 24 de octubre de 2002.